¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Llego por quien lloran! Ya estamos de regreso en un videito más y vamos a estar probando la tan sonada Blurring Skin Tint de Fenty Beauty porque he estado viéndola por todos lados ya y la verdad es que ya me mata la curiosidad vean qué chiquita está y de esa manera yo la pruebo para que tú no tengas que estar malgastando tu dinero, el resultado al final del día y qué tal va a funcionar el Easy Drop de Fenty Beauty en nuestra piel grasa y también vamos a estar probando el Pro Filter polvo en el tono Butter porque este ya tenía un buen rato en el que yo le tenía echado el ojo pero no estaba muy segura cuál iba a ser el momento adecuado para probarlo y se ve así, vean qué cosa tan cute también vamos a estar probando esta palética Teddy Bear de Too Faced al igual que su Bear It All Bronzer, OMG esta cosa ya sabemos que, ya sabemos que tú fuiste uno de los empaques más divinos de la industria del maquillaje y también su Lip Injection Limited Edition Extreme que se ve así, se llama Beasting así que si no te has creído todavía, suscríbete en este momento y mi team likes him bad vamos con lo que sigue bienvenidas a mi jeta y empezando con el Easy Drop la descripción en el website de Sephora es que es una tinta para la piel ligera que es de cobertura, ligera a media y que la puedes ir aumentando en tu piel y que va a dejar un acabado como borroso o lo que describimos en las redes sociales como filtro que te va a dejar así súper aterciopelado que tus poros literal no se van a ver, te los va a borrar por completo obviamente es líquida de acabado natural libre de parabenos vegana a prueba de transferencia, a prueba de sudor que tiene una textura que se mezcla súper bien con tus productos de cuidado de la piel y con tu prebase obviamente, agite bien y puedes aplicarla con una brocha y ahí te dan una recomendación de la brocha de Fenty, obviamente, ¿verdad? así que lo que podemos esperar de esta base es que supuestamente no se va a transferir y que es a prueba de sudor lo cual ya es una promesa bastante grande en el libro de los sartenes es el tipo de fórmula que casi la mayoría de las marcas de maquillaje están sacando en este momento y para quienes están interesadas en esta fórmula y les gusta más la fórmula ligera y no tanto de base así súper apasteladas ya tengo varias reseñas en todos estos productos que están aquí así que solamente échate un clavado en mi canal les voy a dejar aquí el playlist en donde las puedes encontrar porque si andas en busca de una de estas fórmulas definitivamente vas a querer ver esos videos voy a empezar con este Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray de Catrice y antes de pasar con el Easy Drop quiero aplicar un poquito del Pro Filter Powder ¡Oh! ¡So cute! Este empa que me encanta y sí, yo agarré el mini size porque siento que las cosas mini son tan cute y aparte de que no cuestan tantísimo dinero así que puedes probar sin pagar tantísimo ¡Oh my gosh! amo las marcas que sacan sus minis así y bueno yo voy a poner un poquito ahí y con la esponjita que viene que literal se siente parece papel, está súper súper finita voy a aplicar solo en la mitad de mi cara antes de aplicar el tinte que vamos a usar en nuestra piel solo para ver si eso va a ayudar a que nuestra base dure más o menos y usualmente yo les recomiendo que si tienen problema de piel grasa hagan esto ese spray de Catrice es buenísimo para el primer paso de preparar tu piel sobre todo si tienes piel excesivamente grasa pero ya me voy a callar y ahora sí vamos con el Easy Drop y yo lo tengo en el color 10 y así se ve el empaque la verdad es que el empaque está increíble me encanta cómo se siente es súper, siento que es súper práctico el tamaño definitivamente me sacó de onda yo pensé que iba a ser muchísimo más grande y tiene este tipo de dispensador no es mi favorito y no, usualmente yo no a mí no me gusta usarlo directamente en mi cara porque pues ya saben bacterias pero de todas maneras ellos recomiendan que apliques un poquito con tus dedos así que voy a aplicar de este lado con mis dedos y me dan nervios porque dice que sí es líquido ok y parece que eso sí me va a combinar ok lo debí haber calentado primero no me gusta hacer esto con mis dedos porque luego like siento que voy a embarrar todo vamos a hacer lo que ellos dicen ok y de este lado lo voy a aplicar con mi brocha y definitivamente siento que sí es un tinte oh wow vamos a ver si de verdad borra ¿ustedes ven la diferencia? es extraño porque yo siento que sí veo que cubrió pero en esta área de aquí siento que se me ve un poco gris ok pero definitivamente sí veo que ayuda a que tu piel se vea mucho mejor sin que literalmente oh wow si de verdad no parece que traes nada y si se mezcla bonito oh me gusta literalmente este sí es tu piel siento que en cada video digo eso pero es que este sí parece tu piel pero mejor porque obviamente puedes ver el tipo de diferentes colores de la piel natural de este lado pero ve como de este lado parece que no traigo maquillaje pero de alguna manera el tono se ve completamente parejo y creo que ese es exactamente el propósito de esta base como ellos dicen es para que te veas así como fusionada súper bien y se ve como un efecto de piel perfecta ok so voy a usar esta brocha de Real Techniques y voy a ponerlo aquí en mi mano esta vez que así es como usualmente yo aplico mis bases así que quiero ver que si mi método de usar mi brocha y mi mano ahí me va a resultar simplemente porque no estoy muy segura que me va a encantar aplicarlo con mis manos todo el tiempo ok desde en principio me gusta como se ve con la brocha mucho más fácil y rápido de aplicar literal me tomó como tres segundos sentí que de este lado pasé mucho rato tratando de difuminarla y simplemente creo que la pude distribuir mucho mejor si están viendo oh my gosh pero vean que increíblemente me combinó me combinó súper bonito o sea es mi color exacto y esto sí es un acabado natural no como las bases de hace como dos o tres años que decían que era acabado natural pero claramente te podías dar cuenta de que había ahí una plasta de maquillaje esto literal es lo que se llama acabado natural o sea yo siempre puedo detectar dónde empieza y dónde termina mi piel y ahorita no la puedo encontrar pero obviamente se nota que mi piel se ve muchísimo mejor ok me agarro me agarra aquí por eso me puso rojo así que en cuanto acabado y primera impresión estoy bastante impresionada es exactamente lo que ellos describen que es es un tinte puedo decir que en cuanto a textura este me está gustando ya de entrada mucho mejor que el de Cosmetics y que el de Elf como siempre lo que va a ser nuestra decisión mucho más fácil es que si nos va a durar hasta el final del día o no si nada más quisiera yo salir a la calle literal con cara lavada entre comillas no tendría ni que aplicar corrector obviamente yo lo voy a hacer porque ahorita vamos a aplicar más maquillaje pero bien pudiera salir así porque yo usualmente si no voy a usar maquillaje prefiero no usar y ya pero este tal vez sería algo que me cambiara de parecer así que voy a aplicar mi corrector y voy a usar este de Rare Beauty en el tono 270N y no voy a aplicar mucho porque no quiero cambiar mucho el ya saben el tono de todo esto nada más es para quitar ese tono oscuro de mis ojeras y que el maquillaje tenga dimensión y no se vea tan plano como rubor voy a usar el Potty Blush de Elf que fue uno de mis descubrimientos favoritos en el video anterior donde probamos maquillaje caro contra barato y si no lo has visto lo necesitas ver en este momento no en este momento no termina este video y luego te vas a ver otro pero de verdad fue uno de mis favoritos porque sinceramente no imaginaba que iba a ser el exacto dupe el producto de alta gama con el que lo probamos la verdad creyeron que se los iba a decir pues no ok y voy a usar este porque este es exactamente el tipo de textura y de acabado que quieres con este tipo de maquillaje si es que lo vas a usar como maquillaje ya sabes completo si no vas a querer terminar tu maquillaje y nada más quieres usar el Skin Tint para efecto para que tu piel se vea de un tono más parejo entonces te puedes saltar todos estos pasos obviamente y este es súper amigo del sartén ok porque no es para nada grasoso yo no sé si se los mencioné en el video anterior pero para nada para nada se siente grasoso que es una de las cosas que también me ultra fascinó y no se me movió en todo el día ay tienen que verlo tienen que verlo tienen que ver el video y si el video es de más de 20 minutos así que llévate tus hot cheetos o tus takis y por favor checa ese video ok ahora si vamos a sellar nuestro maquillaje con el polvo de Fenty Pro Filter con la esponja voy a poner una cantidad ligera la voy a tratar de quitar el exceso aquí en mi mano porque literal no quiero quedar muy polveada solo quiero sellar de una manera ligera y está ultra ultra fino este polvo déjenme les digo y aunque se ve blanco es el color butter como les dije no lo siento que se me esté viendo como esos polvos blancos que siempre me dan como ansiedad no sé porque tiene hasta cierto punto como un subtono amarillito pero bien 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 ligerito bien delicado así que este definitivamente ya me está gustando como se ve no me hace ver así como fantasma o gris en la cámara y es clave de sellar super bien mi barbilla porque es uno de mis lugares más problemáticos es en donde literal mi base empieza a desaparecer primero y tiene una fragancia ligerita siento que huele como a vainilla pero es super super ligerita y no lo sentí que voló demasiado que esa es otra de las cosas que de este tipo de polvos que son super ultra mega finos que a veces es la razón por la que ya no los sigo usando es porque siento que vuelan por todos lados y siento que se me meten en los ojos mis ojos son super delicados me empiezan a llorar y es un rollo así que termino no usándolos después aunque me guste como me dejen la cara luego luego inmediatamente sentí que sacó toda la hidratación de la base así que voy a dejar mi maquillaje así por el momento ya que lo sellé voy a terminarlo bien con bronceador y todo eso después ahora sí vamos con nuestra paleta de Too Faced Cosmetics que es de este tema de Teddy Bear no pueden negar que es la cosa más cute del mundo me encanta el espejo me encanta el empaque los colores definitivamente están perfectos para este tipo de maquillaje natural y voy a empezar con ese como ladrillito y voy a aplicarlo super ligeramente con esta brocha de BH Cosmetics ahí en la cajita de información encuentran los links a todo esto que vamos a estar usando hoy y si vas al website de BH Cosmetics definitivo usa el código nena para un descuento las sombras tienen buena pigmentación se están difuminando super bien lo único es que si están polveando un poco ahí en el cuadrito no sé cómo se llaman esos cuadritos alguien por favor que me ayude y me diga con el tono más oscuro de esta paleta voy a dibujar una línea aquí como si fuera mi delineador tan cerca como me sea posible de mis pestañas y esta sombra es super mate y está pigmentando super super bien creo que voy a poner esta dorada porque pues OMG creo que no es dorada es como más como cobre pero se ve preciosísima wey vamos a terminar los ojos super rapidito con esta que está aquí la voy a aplicar en la parte de abajo todas estas sombras por cierto se combinan super bien entre ellas que es lo que más una de las cosas que más me gusta de una paleta que todos los colores combinen entre sí y no la tengas que pensar mucho para tus looks y con la duocromada voy a aplicar un poquito en la parte del lagrimal el iluminador voy a poner esa rosita aquí y no siento que se ve mucho la verdad ustedes la ven siento que se ve como la otra ok ya se ve un poco mejor pero no está tan clarita como yo hubiera querido porque siento que cuando pones colores se ve como oscuro ahí me da como un tipo ah no siento que se ve como ojera o yo que sé I don't like it ok so esta paleta no tuvo una sombra de un color para highlight que me gustara así que cuando aplique mi iluminador hablaremos de eso vamos con lo que sigue que es el bronceador y vamos a estar usando este de Too Faced que se llama Bearing All Bronzer y este es en el color Honey Bun Glow oh Honey Bun Glow y se ve así en la parte de adentro y déjame les digo que esto me está dando más vibras de iluminador que de bronceador ok vamos a hacerle un swatch se ve súper luminoso y rosa y en la parte de adentro tiene un corazoncito que es como dorado así que me imagino oh no lo raspé y se le fue todo el color dorado ok so creo que se supone que mezcles esos dos y vamos a ver de qué color queda solo el rosa y si esto está bastante claro bastante rosa y el color del corazón del oso se ve así así que si los revuelves esto solamente va a quedar más claro y más luminoso así que no entiendo cómo esto califica como bronceador tal vez bronceador luminoso para alguien que literal tiene el color del papel porque eso a mí no se me va a ver en una parte muy pequeña voy a probar aquí en mi piel y no sé qué brocha voy a usar un poquito del bronceador y ver cómo se ve y si no me gusta entonces olvídelo no lo voy a usar ay no sé dónde ponerlo ok siento que eso nada más me hizo ver como rosa I don't know no quiero que me arruine el maquillaje así que no lo voy a usar creo que eso no fue hecho para broncear voy a usar mi bronceador de Milani mi nuevo descubrimiento que también me encantó el silky matte sun kiss número 02 y después voy a regresar con este y voy a tratar de usarlo como iluminador a ver si funciona ya que hicimos eso ahora sí vamos a ver a ver si el bronceador de Too Faced de Oso nos va a servir de iluminador así que voy a otra vez a tratar de aplicar un poquito y lo voy a aplicar aquí si lo ven oh no yo ni de iluminador lo veo what Too Faced qué estás haciendo oh my god se veía como tan buena idea ok ese color no se me ve simple y sencillamente a mí no se me ve veo la luminosidad pero en la cámara se pierde mi piel necesitaría estar más oscura como para que se me viera de iluminador o necesitaría estar muchísimo más clara para que se me viera bien como bronceador pero de esta manera está quedando súper extraño aquí si lo están viendo ahí yo casi no lo veo ok Too Faced I'm sorry pero así que voy a usar un iluminador que esté más o menos en este tema de naturalito y esas cosas y ese es este de Revlon Skin Lights este es un iluminador súper tenue que me va súper bien con mi color de complexión y este es en el tono 202 Twilight Gleam lo voy a aplicar aquí uh give it to us Revlon y este es el que voy a usar para terminar mis ojos en el hueso de mi ceja y también aquí en mi lagrimal mil veces mejor y ahora sí vamos a estar aplicando este Lip Injection Extreme Instant and Long Term Lip Plumper este es un lip gloss que promete hacer que tus labios se inflen para que me entiendan es para darle volumen a tus labios y este es en la edición de los osos oh oh my gosh esto huele literal como que a miel con I don't know vainilla o algo así por el estilo y se ve divino tiene un acabado ok yo tengo el otro de Too Faced igual y no tiene este acabado así como súper luminoso nada más se ve como gloss y este tiene un acabado luminoso oh my gosh pero huele súper dulce ok y ya quiero ver que tanto me va a picar porque usualmente estos Lip Injection de Too Faced pican horrible pero déjame te digo que vale la pena porque de verdad te deja con unos labios súper voluminosos y obviamente te ahorra esos piquetes que yo la verdad no sé no sé cómo la gente lo hace y ahí les va las poses ridículas este es nuestro look final admírenlo véanlo vibrenlo ok chéquenlo bien de cerca de lejos tengo bastantes opiniones acerca de todo lo que probamos el día de hoy para empezar ya saben que vamos a ver al final del día el resultado pero por el momento esta tinta con color o Easy Drop de Fenty se está sintiendo increíblemente en mi piel mucho mejor de lo que yo me imaginé que se iba a sentir sinceramente no tenía yo mucha fe en esto porque dije otro más otro producto más que seguramente se va a sentir rarísimo en mi piel y podemos hablar del hecho de que solo apliqué una capa y supuestamente esta es cobertura ligera y parece como que me hice un full face siento que esto se ve increíble ahora obviamente vamos a ir a ver como se ve en nuestra luz natural estoy viendo que se ve precioso no se ve que lo traigo puesto pero tampoco puedes ver mi piel lo cual es algo con lo que mi cerebro simplemente no sabe que hacer puedo decir que si es cierto que te da un filtro si ayuda con los poros y con tus líneas no voy a decir que los borra pero los minimiza muchísimo no se sienta en esos lugares en donde se pudieran ver como son las líneas y como son los poros que es usualmente en donde te das cuenta que alguien trae maquillaje y este no lo que si haría tal vez en el futuro cuando lo usara es tal vez corregir un poco alrededor de mi boca porque ahí es en donde la mayor concentración de color de mi tono de piel se ubica tiende a ser un poquito más oscuro y cenizo tengo muchas esperanzas para este producto sinceramente Fenty no me ha impresionado desde que salió muchísimo cuando al principio salieron con la Pro Filter Foundation yo fui una de las primeras que corrió a probarla y no me impresionó muchísimo en mi sartén ok así que espero que sea la buena en cuanto a la paleta de Teddy Bear de Too Faced OMG déjenme les digo estoy obsesionada con este look este es el tipo de look naked skin bare skin natural y natural glam y todas esas cosas de los que me encantan sinceramente estoy obsesionada tienen buena textura tienen buena pigmentación y siento que últimamente los productos de Too Faced son como que no son muy consistentes y esta me encantó me encanta el empaque me encanta la elección de colores que hicieron me encanta el concepto me encanta el tamaño me encanta todo me gustó muchísimo esta paleta y el hecho de que esas luminosas se vean tan gremositas y tan metálicas me fascina así que esta es un 100% en cuanto al polvo de Fenty este si fue algo que me arrepiento de no haber usado antes porque se siente de una textura con la que me voy a obsesionar me encantó lo fácil que fue difuminar y esa es la otra cosa que no sé si es lo que está ayudando a que la base se vea tan tan bien porque sinceramente no se me ve reseca pero tampoco la siento grasosa no se me ve super brillosa no se me ve super rara aquí con el polvo blanco o sea para nada siento que estas son una pareja perfecta y haz lo que yo o sea agarra el chiquito siento que trae lo suficientemente como para que te dure un buen rato este es un 100% si también el Honey Bun Glow de Too Faced Better Old Bronzer I'm sorry Too Faced pero este es esto es unas cosas que literal a menos que tengas mucho dinero y seas coleccionista de cosas cute y diferentes es la única manera en la que yo veo a alguien comprando esto porque de otra manera esto no funcionó no me funcionó como bronceador no me funcionó como iluminador así que no estoy muy segura que ni se ve ok en mi piel ni se ve no se ve más que rosa ahí no estoy muy segura que es lo que intentaron hacer con esto no sé por qué le pusieron bronzer creo que les hubiera ido muchísimo mejor si esto hubiera sido un iluminador pero un iluminador de verdad o sea ellos tienen buenos iluminadores y tienen buenas fórmulas para iluminadores así que no sé por qué no lo hicieron un iluminador I'm sorry Too Faced pero esto es un no para mí ew el Lip Injection Extreme siento que se ve divino me encantó el aroma me encantó el sabor que usaron me encantó el acabado que usaron pero no lo sentí tan intenso como su original que es este el pues el Lip Injection pero pues el original el que es permanente en su colección yo te recomiendo que agarres el permanente no sé si ellos cambiaron algo en este de la colección del oso pero no lo sentí igual el normal usualmente me deja like rojo alrededor de mis labios o tal vez si te funcione si tú eres súper sensible y no quieres esa sensación de que literal quema entonces si te recomiendo este pero si tú quieres que te hinche en 5 segundos la boca de hígado entonces te recomiendo que vayas por el normal este si 100% un millón de veces recomendado este es uno de los mejores más creo que este es el mejor lip plumper que existe porque he probado varios y ninguno me da el efecto que este de Too Faced así que sorry pero este de Better All a menos que tengas piel demasiado 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 sensible entonces no te lo recomiendo no te olvides ir a ver los videos anteriores los que te has perdido en donde compramos maquillaje caro contra barato no te lo quieres perder para que no revientes tu presupuesto y así vamos con la luz del día y la actualización final ok pues ya estoy lista para irme a quitar este maquillaje porque ya literal no sé cuántas creo que llevo más de 8 horas con el puesta ya fue suficiente yo a las 5 horas ya sé si algo me va a funcionar o no la verdad es que para hacer una tinta con color estoy bastante impresionada con la cobertura aunque sinceramente no la empujé más creo que pudiera haberte dado muchísimo más cobertura pero quería saber cómo se veía solo con una capa ligerita esta definitivamente va a ser para quienes no quieren un maquillaje pesado quieren el acabado más natural posible si tienes manchitas en tu piel si tienes mucho acné que sea súper rojo tal vez puedes poner varias capas o tal vez puedas aplicarla y luego poner corrector pero sinceramente creo que tal vez te iría mejor con una base de cobertura media o inclusive con la cama concealer de e.l.f. esa sí cubre súper súper bien pero sinceramente para tener tanto rato con ella esto no me horroriza inclusive me gusta un poco porque siento que se ve luminosita así ya sabes y como que literal se ve natural se ve como un acabado de piel porque la piel no es completamente mate naturalmente este sí es el glow así que si vives en humedad un buen polvo sellador una buena prebase y un buen spray fijador ahí en mi canal hay un millón de recomendaciones de todas estas que les doy inclusive la manera en la que yo la apliqué hoy se las recomiendo al 100% ahí les voy a dejar en la cajita de información todos los links de todos los productos que probamos hoy ya me voy déjate un like si este te fue de ayuda para invertir o no malgastar tu dinero ya saben que las quiero y les mando un millón de besos bye